¡Hola Neto! Ahora que realizaste tu portabilidad de nómina Santander, podrás beneficiarte con Dinero Creciente Santander, donde puedes invertir tus saldos sobrantes y obtener rendimientos. Dispones de liquidez las 24 horas y lo mejor es que no tiene costo alguno. Incluye acceso a Supernet y Supermóvil sin costo para realizar consultas y transacciones. Y tienes un seguro de vida gratis con cobertura por muerte accidental. Neto, ¿te das cuenta de todos los beneficios que obtienes por haber transferido tu nómina a Santander? ¡Sí! ¡Fue una excelente decisión!